voy a descargar te amo el diacho me interesa está rápido y ya se descargó te lo voy a enseñar ya tengo te amo ya tengo te amo ya tengo te amo cuando me quiero me preguntar por qué estoy tan feliz después por qué descargar te amo y que es amiguito tengo una aplicación donde tú puedes comprar todas las cosas que tú quieras por internet amiguito y yo me paro a comprar un novio y amiguito para de juguete y una pelota también y una novia también pero puede comprar muchísimas más cosas yo quería una novia lo que yo quiero pero tiene que dar aplicación cuando yo tengo una novia voy a comprar una amiguito y usted puede preguntar una pregunta claro me quiero lo que tú quieras entremos vende en paz claro me quiero y mucha variedad tú quieres comprar una cuando yo tenga dinero amiguito yo compro una me quiero que en este código te dan un 30% de descuento y que un 30% de descuento amigo oh me quiero que si cuesta no vente te lo dejan en 60 ah y podemos comprar claro me quiero que podemos comprar dime lo que tú quieres oh me quiero que quieres una pelota de juguete quieres una pelota amarilla quieres una pelota baile quieres un carrito de control quieres un avión de control quieres un caballo de juguete y está lo que tú quieras poner pero amiguita tú casi pediste todo lo mismo amiguita tú me dijiste que pida lo que yo quiero bueno de verdad amiguita ahora voy a pedir lo que yo quiero amiguita pídeme algo también no amiguita ya tú pediste tu cosa ya amiguita voy a hacer pedido entrega lista el diario y como llego tan rápido eso parece magia no es magia es que Temu tiene mejor envío eh yo no pestañe y ya el envío llego tu viento de Melquilio yo sí vi amiguita tengo ese pedido lo vas a coger primero espérate tampoco eso pero ando para allá no es magia es que tenemos el mejor envío de este mundo entrega lista si tú quieres que tu pedido llegue así de rápido compre el Temu y con este código aproveche un 30% de descuento amiguita este mundo y si ustedes no tienen Temu en la descripción de este video les voy a dejar un link para que tú denle like y entre de una vez que hagas el Temu hablamos después recuerda tenemos el mejor envío ya amiguita este mundo cuando tú vienes a comprar el Temu no se te olvide poner este código que te dio y pase un tún curún con tún tan tan tan